Quiero que escuches este audio en el gimnasio, enciende tu cerebro, activalo, mira bien a tu alrededor y observa a todos con mucho detenimiento y dime, ¿qué ves? Personas corriendo, levantando, sudando, algunas de ellas sentadas mirando fijamente su celular, platicando, otras ni siquiera han comenzado, pero observa bien, pon mucha atención y descubre a esos pocos en solitario, que en silencio llegan y se van, que sin decir nada, sin expresar, sin gritar, toman las mancuernas más grandes del lugar y lo hacen en silencio, mirándose fijamente al espejo, como si miraran más allá, más allá de lo que tus propios ojos pueden llegar a ver, y eso, precisamente eso es lo que quiero para ti, que te mires al espejo, que tomes esas malditas pesas, no las que siempre has tomado, no, las más grandes, esas que ni siquiera tú has volteado a ver, esas las que tanto les tienes miedo, tómalas, pero tómalas y deja de sabotearte, por un puto momento deja de hacerlo, y levántalas, usa los discos más grandes, el mayor número de repeticiones y termínalas, cúmplelas, no te vayas de ese lugar sin haber terminado, incluso sin haber hecho una más, siempre una más, y sabes por qué te lo digo, porque la vida, la vida es exactamente igual que ese lugar en donde estás, son muchos los que están ahí, pero realmente son unos cuantos los que sobresalen de todos los demás, y sabes por qué lo hacen, porque saben lo que quieren, porque saben a lo que van, porque no pierden el tiempo en estupideces, porque a pesar de sentir pereza y mil pretextos absurdos para faltar, agarraron sus cosas, y aún con lluvia, con frío y nieve, incluso enfermedad, están ahí, siempre ahí, partiéndose la madre como si jamás volvieran a ir, porque en cada serie, en cada repetición, en cada goto de sudor que caen con dolor, están cada vez más cerca de su objetivo, sobresaliendo de todos los demás, de todos los demás, si necesitas obsesionarte, obsesiónate, si necesitas apostar apuesta, pero comprometete contigo mismo, tatúate tus metas como si morir fuera la única opción al no conseguirlos, tómate el descanso más ligero, el cuerpo te pedirá más, pero no lo escuches, es momento de que él comience a escucharte a ti, así que párate de donde estás, piensa en lo que quieres, en quienes te hicieron daño, en quienes se burlaron y toma las pesas más grandes, acumula todas tus tensiones, tu coraje y tu hambre, y levántalo, vamos, hazlo, tú puedes, haz de tu vida, lo que tus músculos hacen de tu cuerpo, rompete, vamos, hazlo, rompete.